Batalla de Gamonal Los mandos españoles deciden llevar a cabo una maniobra de envolvimiento sobre las tropas francesas concentradas entre Ioun y Roncesvalles. El ejército español estaba dividido en dos grandes masas en los extremos, con el centro situado en la zona de Burgos y guarnecido por apenas 13.000 hombres. El 7 de noviembre, Napoleón toma el mando de su ejército de España. Su plan consiste en contener al enemigo presente en sus alas y aprovechar la debilidad de éste en el centro para ocupar Burgos y posteriormente dirigirse hacia sus flancos y retaguardia. El inexperto conde de Belvedere, al mando del ejército de Extremadura, decide de forma temeraria presentar batalla en campo abierto. Despliega a sus hombres tras el bosque de Gamonal, apoyando su flanco izquierdo en el pueblo de Villimar y el derecho en Villaguda. Belvedere sitúa una multitud de paisanos mal armados en las alturas del castillo, San Miguel y La Cartuja para fingir fuerzas superiores. Mientras, el mariscal Sult sólo dispone de una división de infantería y otra de caballería, pues el resto de sus fuerzas están de camino. El ataque imperial dirige su caballería contra la derecha española y su infantería contra el centro, desbandando a las unidades españolas. Sólo un batallón de 300 soldados españoles veteranos forma en cuadro y resiste, con grandes bajas, el asalto imperial. En la derecha, la caballería española fracasa en su intento de oponerse a la carga enemiga. El pánico entre los españoles aumenta ante la llegada de más fuerzas imperiales que rodean Burgos por el norte con su caballería, cruzando el río Arlanzón para cortar la retirada a los fugitivos. Al mismo tiempo, una brigada de caballería situada en las alturas de La Cartuja evita que las tropas españolas se hagan fuertes en la zona. El pánico es tal que dos batallones españoles que llegaban a Burgos en esos momentos salen huyendo. La Cartuja